Hola, soy Orvieto del restaurante La 22 Gastronomía. Quería contarles nuestra experiencia comprando localmente. A través de cinco años de haber abierto nuestro segundo restaurante, encontramos en la compra local una transferencia que nos ha enriquecido montones de experiencias con proveedores locales produciendo encadenamientos. Dos casos particulares con hortalizas en la Guásima de Alajuela, con un grupo de mujeres emprendedoras. Empezamos con cuatro tipos de hortaliza, haciendo transferencia de información. Hoy cuentan con una cantidad de productos enorme, que ha sido también beneficiado de muchos otros restaurantes como el mío. Lo mismo pasó también con los proveedores de carnes locales. Esta transferencia nos ha permitido desarrollar una relación comercial muy, muy buena con el proveedor de carnes en este caso también, que ha sido casos de, para mí, éxito. Porque hemos logrado transferir a nuestros clientes todo ese producto local que tanto nos interesa. Porque comprar local sabe bien.